Estos tres días próximos voy a estar así, literal, yo creo que se vienen streams largos, porque voy a estar jugando, pienso terminarme Sekiro, no sé cuánto dure, en esos tres días, en esos tres días tiene que salir, si no, me dejo de llamar Vax y le pongo Valeria Arta a este canal, así es. Esto es un poco de... Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Ah, ok. ¡No! 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 ¡Esperate que no! ¡Esperate que te... ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No, mierda! No, creo que no fue buena idea. ¡No! ¡Mierda! ¡No, pues ya! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Ok, no... ¡Mierda! ¡Puto fuck! Ah, está... ¡Hola! Ah, sí, era así. Ah, ok. ¿Eso cuenta como muerte? ¿O es parte del fuego? ¿Eso es todo lo que vale un shinobi? ¿Qué de valga ro... ¿Qué quieres? ¡No, mierda! ¡Vente! No, no. Eh, no creí que me operaba... A desesperar tanto. Ya empecé a entender cuál es... ¿Qué es lo frustrante de los Dark Souls? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, se esquiva! ¿Con qué esquiva? A ver... ¡No, güey! Sí, me estoy haciendo cada vez mejor. ¡Ah, maldita! ¡No! ¡Ay! Llevamos 17 hermosas muertes. Y las que faltan, chat. Las que faltan. ¡Ay, fuck! ¡No! ¡No! No, bueno. Hasta el perro me mata. ¡Ah! ¡Va, va, 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 va! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Pérate! ¡No! ¡Ayuda! ¡Bestia! ¡No, espérate! ¡Olo, bestia! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate! ¡Así no! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No tengo tiempo para ti! ¡Olo, bestia! ¡Pérate! ¡No! Bueno, sí. ¡No! Bueno, sí. ¡No, mierda! ¡Bestia! ¡A la bestia! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Espérate! ¡No! ¡No, hombre! ¡Es que no! ¡No, hombre! ¡Con los dos nunca! ¡Bestia! ¡No, mierda! ¡Me estaba haciendo bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, mierda! ¡No! ¡No, mierda! ¡No es mentira, chad! ¡Me duele el dedo de tan fuerte que le estoy picando al control! ¡Mierda! ¡No! ¡Respira, bats! ¡Cuenta hasta tres! ¡No! ¡Qué hacer! ¡Mujete! ¡Pérense, montoneros! ¡Pérense! ¡No, hombre! Me imaginaba yo que sería divertido Dije, no creo Tengo mucha paciencia Esto ni de chiste Me va a hacer enojar Adivinen quién ya está irritada ¡Come caca! ¡Jodete en el infierno del cual saliste! ¡Asquerosa! ¡Infierro! ¡Ah, bestia! ¡No, hombre! ¡Ya! Me dio un tremendo boncazo contra el piso ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya! ¡Me estaba curando! ¡Se me quita este! ¡Oh, espérate! ¡No, hombre! ¡What the fuck! ¡Deja de aventar patadas! ¡Por eso te dejó tu esposa! ¡Hala! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Casi bien! ¡No, ok! No era... Sí, no era así Bonk Bonk indeed ¡Ya! ¡No! ¡La p***! ¡No, mierda! ¡Dices, hasta la víctima! ¡Ya, sí, Rissing! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Sí, Rissing! ¡Na, sube! ¡A la primera! ¡A las primeras diez! ¡No, hombre! ¡Aguas! Conmigo Dice la primera vez sin quejarse Ahora se viene el boss como Momento re chango Ah, no, no Ya, bestia No, bestia No Bestia Ah, no, bestia Ah, no, ya, mejor sí Que vuelve a empezar Bestia, no No, mierda Bestia, no, no puede ser No No, bestia No, esto no salió bien Esto no salió bien Vámonos a morir Vámonos a morir Ah, ya Ah, no Ah, ya, estoy harta Estoy harta Estoy harta Quiero hacer el gasto nada más para los headsets Bueno Espérame, espérame Voy a regresar ahorita Ahorita vengo Que ahorita vengo Ah, ah, ah Ah, ah Bestia Ah, ya Sí Fue un error decir que se jugaba solo No, no Párate Párate No No, no puedo No puedo No puedo No puedo Me No, no, no No, no 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 Con que el jefe no me vea todo bien Bestia No, bestia Ya muérete Ya muérete Ya muérete Ya Uy Llevamos El número rico Espame la defensa Ahí voy Ok, ok, ok Ya, ya, ya Temprano Yo no sé qué hora Probablemente 9 de la mañana 10 de la mañana Míos Que serán las 12 horas Entro Aquí voy a estar Y le vamos a estar dando el séquero Porque no importa que me lleve todo el día Aquí voy a andar